Doctor Argelio Beltrán Que tú me quieras lo veo imposible, todo lo veo contra mi persona Que tú me quieras lo veo imposible, todo lo veo contra mi persona Mi cariño pa' ti es invadible, pero eres muy ingrata paloma Mi cariño pa' ti es invadible, pero eres muy ingrata paloma Y este regalo se lo dejó Mario Beltrán a todos los murreros Para que lo hagan Tenía tiempo haberte conocido y todo el tiempo estuve enamorado Yo tenía tiempo haberte conocido y todo el tiempo estuve enamorado Ahora me la paso triste y llorando y por tu culpa soy un fracasado Ahora me la paso triste y llorando y por tu culpa soy un fracasado Música Porque tú me pagaste mal Siendo mi corazón sincero Porque tú me pagaste mal Siendo mi corazón sincero Ay lo que pasa es que no comprende Mira que por ti me estoy muriendo Y lo que pasa es que no comprende Mira que por ti me estoy muriendo Oye Julio Llerena Saludame a Camilo Ringo Allá en Chivón Música Porque así son las cosas de la vida Pero todo tiene solución Están recordando de aquella herida que me dejaste en el corazón Están recordando de aquella herida que me dejaste en el corazón Música Música